¿Qué? ¿Qué? Así que... ¿Qué lees? ¿Así que lees? Repentí, de que no escuchó. ¿A dónde está Valentina? ¿Dónde está Valentina? Está en la casa de la abuela Sofía, está Milena y Valentina y la abuela Tecla. Vos no le dijiste tu nombre, me lo dijo tu mamá. ¿Cómo te llamaron? Caminoven. ¿Y cuántos años tenés? Eh... así. ¿Cuánto? ¿Dos? No. ¿Tres? ¿Ah, sí? ¿Tres? No lo puedo creer. Uy, tengo dos chicos para presentar. Sí, sí, sí. Sí. Ya conmigo. Estoy re conmigo. Sí, sí, Milena. Gracias, mi amor. A todos, sí, todos. ¿Después empiezo yo? Sí, después hablamos, decimos. Después te voy a hablar. Sí, gracias por venir. Andá con tu mamá. Te voy a hablar. ¡Ay!